¿Qué es la Unión Comunal? Nosotros como Unión Comunal, cuando pasó lo inesperado, cuando se quemó este banco, fuimos a Santiago la directiva completa, en la cual fuimos a apelar la posibilidad de que se acelere lo antes posible la construcción del Banco Estado, que para nosotros era una necesidad. Gracias por ver el video. Y la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos con el compromiso que adquirió el Banco Estado. Se demoró porque a veces las cosas no salen al tiro, pero lo importante que está, que atiende ahora para una necesidad más grande de habitantes, que eso es importante, así que hay más cajas, hay más personas trabajando, y eso nos va a facilitar enormemente para los diferentes trámites bancarios, como cuenta RUT, etc. Pues feliz porque es una oportunidad, sobre todo para los adultos mayores, que ellos tenían que ir al centro de la Serena a pagarse o a pagar sus cuentas. Muchas veces no alcanzaban ni a pagar porque les robaban la plata, entonces ahora aquí tienen más seguridad. No, está muy bueno, esto hacía mucha falta y la luchamos mucho. Y se peleó, se peleó y hoy día podemos decir que tuvimos éxito. Hoy día la gente está muy contenta porque esto es una tremenda utilidad para el sector de las compañías. Un sector grande, más de la mitad de la población de la Serena. Y tener este banco aquí le significa ahorro de tiempo, ahorro de plata, no tener que estar yendo al centro que está todo congestionado. Y aparte que hoy día es mucho más grande que lo que había. Entonces, mucho más expedito, creo que lo dije yo, le da dignidad a la gente de las compañías. Una alegría, yo creo, para la totalidad de los vecinos y las vecinas del sector de las compañías, que esta sucursal se reinaugure, estuvo mucho tiempo cerrada, y los propios vecinos y vecinas eran justamente los que solicitaban la reapertura. Un hecho, la verdad, es que va a impactar muy positivamente en los vecinos y vecinas de este sector, en las compañías, sabemos que el acceso, la cercanía, la rapidez también para hacer sus trámites financieros es fundamental en la vida de hoy. La dignidad, que también tiene una parte que es ser visto. Yo soy una ciudad, un barrio, una localidad, una comunidad que merece tener ciertos servicios. Anheladísimo por todo, todos de una u otra forma contribuimos para que esta gestión se realizara. Espero que los vecinos cuiden su sucursal nueva. Esta sucursal tiene más cajas, mayor atención, y es un beneficio para las personas. Esperamos avanzar en un centro cívico para el sector de las compañías. Y ya es una realidad, es un hecho, y eso nos pone muy contentos porque es un instrumento muy necesario, financieramente y también para la descentralización del territorio. Bueno, el compromiso y el de mi equipo es estar siempre disponibles para la comunidad. Todos nosotros estamos para ustedes. Gracias. 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 Gracias.